¡Suscríbete! Caminas en mi dirección devolviéndome la calma Creo que ya te he visto amanecer tantas veces que ya te puedo entender casi sin mirarte Sácame una foto para que no me olvide de los días buenos La pondré en el armario y cada vez que la mire Me transporte a ese lugar lejos de la ciudad En los días buenos donde todo era especial Tomamos el faro del formentor Posiblemente ya no voy a volver Conjuros y superstición para cubrirse las espaldas Y haciendo del viaje una religión Y en la cocina la sala de cantar Saliva para la tensión, adrenalina y nostalgia Creo que ya te he visto enfurecer tantas veces Que ya te puedo calmar diez minutos antes Sácame una foto para que no me olvide de los días buenos La pondré en el armario y cada vez que la mire Me transporte a ese lugar lejos de la ciudad En los días buenos donde todo era especial Tenía el billete de avión pero no llevo a la fiesta Lo guardo para otra ocasión Lo guardo para otra ocasión El resto han sido perfectas Mándame una foto para que no me olvide de los días buenos La pondré en los días buenos La pondré en el armario y cada vez que la mire Me transporte a ese lugar lejos de la ciudad En los días buenos donde todo era especial Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias